El mayor orgullo de Tlaxcala está en su historia. Este, el estado más pequeño en territorio de nuestra nación, tiene un gran pasado, pero es necesario asegurarle un futuro igual de grande. Tengo muy claro que aquí, a su gente, le sobran ganas de trabajar, pero faltan oportunidades. Por eso, como presidente de México, me comprometo a generar empleos de calidad que abran las puertas a mejores condiciones de vida, aquí en Tlaxcala y en todo México. Este es mi compromiso y sabes que lo voy a cumplir. ¡Gracias!